Sálvese quien pueda presenta a El Mariachingón con Antonio Metro Valderas ¿Qué pasó? ¿Qué no hay nada? ¿Qué pasó, Manuel? ¿Qué pasó, Mariachingón? ¿Qué andas haciendo? Pues por aquí, vine a ver si ya está lista mi montura Ya, ya te la tengo ¡Miren nada más! ¡Qué chulada de montura tengo! ¡Qué belleza! Vine, ojito claro, greñita larga A ver, muchacha, ¿qué? ¿Nos tapamos con los sombreros para darnos un besito o qué? ¿O cuando tomamos un chocolate? Eso me gusta, chamaca, jaladora, jaladora ¿Qué pasó, Mariachingón? Esa no es tu montura, esa es mi mujer Mejor ven a ver la carrillera que te tengo ya preparada Ni hablar, ni hablar, don Manuel, ahí si no me meto yo en problemas A ver, enséñemela, vamos a ver A ver, vamos a ver cómo quedó esto, don Manuel Aquí está ¿Por qué me encargo? ¿Pero qué es esto, hermano? Esto está muy chiquito, hombre, esto no me queda No, está bien, ¿cómo que no le quedó? No, hombre, esto tiene que ser para la cintura del señorita, don Manuel ¿Dónde están los remaches? Están todos, miren ¿Cuáles están todos, don Manuel? Miren, ven acá, ven acá Aquí está No, miren, le voy a enseñar, ¿a dónde está? Aquí le tenía que haber hecho los remaches, ahí, ahí Ahí se tenía que haber hecho, usted nunca entiende nada, es más que aprenda a hacer uno Y en la pata también le voy a dar otro Le voy a mujer y todo esto que hay aquí, ya estoy harto, hombre Y vengo mañana a las dos de la tarde por mi trabajo Y más le vale que lo tenga Y en la otra pata también, hombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!